¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Soy Flowstreet y bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5 Hoy chicos y chicas estamos con el Koenigsegg Aguera No el RS, el Aguera normal, sin apellidos Es una auténtica bala de coche, lo hemos tuneado en el vídeo anterior Os recomiendo que lo veáis porque hablamos un poquito de su motor, de su potencia, de su característica, de daño de fabricación y demás Y ahora mismo en este vídeo, como habéis visto en el título, voy a testear esta mala bestia en la Goliath Así que os comento rápidamente lo que hicimos en el anterior vídeo Pero como lo que os comento, deberíais de verlo y deberíais de dejar vuestro like, eh Si no voy a ir a vuestra casa por las noches y os voy a cortar los dedos de los pies Y por la mañana cuando os levantéis sin dedos de los pies y os caigáis al suelo y no tengáis equilibrio diréis ¡Mierda! Tendría que haberle dado like al vídeo Lo siento, o sea, es la maldición Bueno, pues ya que me he chocado ahora voy a repetir para pegar el salto No, es que si vienes, si viene Forza a sacarme, ahora voy yo y voy a pegar el salto Y ya está, a tomar por culo Madre mía, que salen todos Entonces, acordaros de dejar un like en el vídeo anterior y en este Porque claro, cada vídeo equivale a un pie ¿Queréis quedar sin uno de los dos pies? Vale, entonces, el tuneo que hicimos fue, obviamente, mejorar el motor de serie Que es un motor bastante potente Superamos por largo la potencia del coche al peso Con lo cual es un coche que tiene mucha más potencia que kilos pesa Muchísimo más, mucho más que el One to One, obviamente, que es casi uno a uno Y creo que One to One son 1.386 kilos y 1.386 caballos Me lo acabo de inventar, pero me suena algo de eso El caso es que este tiene más de 1.400 y pico y pesa bastante menos Entonces, la cosa era, lo hemos visto tan rápido Madre mía, que tormentón Que voy con slicks, niño, cuidado ¿Esto qué es? ¿Un huracán? ¡Joder! ¡Qué tormentónaco de la nada! ¿Qué es este con el camión? Increíble, ¿eh? Tú, tío, tú, tío ¿Dónde estamos? ¿En el Amazonas? No sé qué estaba diciendo Ah, que le tuvimos que meter tracción 4 de la potente que era Y que para la Goliat obviamente hacía falta Entonces, metimos, como ya digo, cositas nuevas Cambiamos el aeron trasero Cambiamos todo el lift delantero para tener más carga aerodinámica Metimos toda la potencia, la tracción a las cuatro ruedas y demás Y vimos que tenía una especie de lengua en el techo Que se le podía añadir Muy raro, pero queda guay si vas a hacer un coche A ver, queda guay, no Es decir, para un RS6 le queda de locos Para este le queda raro No está feo, ¿eh? No es feo Pero es como raro No sé deciros A ver, me gusta verlo Si alguien lo lleva algún día diré Dios, qué guapo Pero yo no sé si algún día se lo pondría, la verdad Es raro Vale, hemos llegado a la Goliat Madre mía, qué temporal Todas las palmeras torcidas Vamos a darle solitario Y voy a poner una mía Porque como tenga que poner yo Como tenga que poner yo, tío Una de estas El 26 Espero que esto sea una vuelta A ver, opciones de plano Editar plano Esto es una vuelta, ¿no? Editar nombre Descripción Reglas del juego A lo mejor está aquí No No Eh, no sé dónde se supone Que sale la vuelta La verdad Me la voy a jugar O sea, realmente no sé No sé, no sé Voy a poner esto Vamos a ver Qué sucede Claro, es que no pone la vuelta Vamos a ver qué sucede Con el secaguera 2011 El coche Que puede marcar Bueno, si pone cinco vueltas Obviamente Quitaremos la carrera, ¿vale? He imaginado por poner estación de calor Porque llevo slicks Y con el agua va a ser imposible Vamos a pillar el charco Y nos vamos a ir a la verga Ah, vale Creo que es contrarreloj Pues perfecto Así podemos ver el tiempo del tiri Sin tener problemas de derivatares Me mola Vale, pues podemos ver un tiempo Guay Podría bater el récord este coche A ver Cinco vueltas Cinco vueltas No pasa nada Damos una y vemos el tiempo Total, que más da salir y entrar Que dar una vuelta, ¿sabes? Salimos y vemos el tiempo Ojo, ojo ¡Wow! Vale Lo bueno de no tener tráfico Es que puedes centrarte En hacer tiempo a saco Y valorar el coche mejor De hecho, creo que siempre Voy a poner esta carrera a verga Para que sean solamente Eh... Una vuelta O dos vueltas Para luego hacer una lanzada Si queréis ¿Vale? Pero mi intención es ver Si es capaz de desbancar Me he ido a tomar por culo Porque no sabía cómo entrar en esta curva O sea, primero me ha abierto Luego me he cerrado Lo he hecho fatal He frenado tardísimo Tenía un poquito ahí de sobreviraje Uy, uy, uy Tengo un poquito de problemas Al meter el coche en curva Pero creo que ha sido Por mi forma de trazar, ¿eh? Le he hecho fatal esas curvas Y a estas velocidades Es que, claro Llevamos a 300 y pico O sea, al final Este coche puede dar una vuelta Hiper rápido Pero porque cuando le aprietas al pedal O sea, se te pegan los ojos En la nuca Pero claro A la hora de pararlo Se mueve mucho, ¿eh? Lo bueno de la tracción 4 Es que aquí podemos pisar a fondo Fíjate Hemos tenido un poquito de cruzada Por la configuración que llevamos Que por cierto La configuración que llevo Sale Toda explicada en el vídeo anterior ¿Vale? Ojo Ahí está Perfecto Aguantamos Tengo un poquito de problemas En la entrada a curva rápida Y también En la zona de frenado En curva Hay que frenar el coche Muy, 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 muy recto Para que no te baile El hojaldre Y el paso por curva Se puede mejorar bastante O sea, al final Vamos a El tiempo de este coche Va a venir todo De las zonas rápidas Sobre todo De las zonas más rectas Porque las zonas curvas Vale, no va mal Pero Considerando los coches Que hemos probado en la Goliat Te puedo garantizar Que hay coches Que hacen curvas Mil millones de veces Más rápido, eh Lo bueno es eso, tío Que tenemos una salida de curva Impresionante La entrada a curva Hay que sacrificarla un montón También tened en cuenta Que llevamos un tracción total Con lo cual Subiramos Cuando entramos demasiado rápido Pero Tenemos una salida de curva Impresionante ¿Ves? Un poquito aquí De pérdida del tren delantero Una salida de curva Increíble, tío De pisarle Y pegarte al asiento Y que te tengan que despegar Con una espátula ¿Vale? Fíjate siempre En este tipo de coches De configuración de coches Es sacrificar un montón La entrada curva Pararlo mucho Meterlo al vértice Y en cuanto estás en el vértice ¡Pam! Abrir fuego Abrimos fuego Para poder, digamos Que trazarla de esa forma Cambia mucho la conducción Con trasera Con eso Porque la tracción trasera Tú metes el coche Y la misma tracción trasera Ese sobreviraje Que no sobreviraje Te ayuda muchísimo A meter el morro Pero con un coche Que te empuja De las cuatro ruedas Toda la potencia Bueno, no toda Porque tenemos un diferencial Bastante atrás Pero fíjate Tenemos problemas Con el tren delantero Sobre todo en la entrada curva Tenemos sus problemas O sea Hay que sacrificar un montón En la entrada curva Y eso nos va a restar Un montón de tiempo Así que es verdad Que luego con la fuerza La velocidad El espíritu El carácter Que tiene este coche Recuperas un montón Pero es que No puedes irte tan largo O sea No puedes irte tan largo Perdemos mucho tiempo Yéndonos tan largos Al final este coche No deja de ser un coche Hiper Importante para Koenigse Que es su primer Aguera Es decir Venían de los CC Del CCS Del CC8 Del CCX Del CC Si entienden De los CC Este es el primer Hiperdeportivo moderno Que había hecho la compañía De Christian von Koenigsegg Y Tenían que romperlo establecido Y joder Que si lo consiguieron Empezaron a pegarse Con este coche Empezaron a pegarse Ya en plan En serio En serio En serio Con Bugatti En cuanto a Performance Obviamente Luego es que Koenigsegg Estaba en una mezcla Entre Entre el performance De Bugatti Y el Las curvas Tío la llevo fatal Con este coche Tío Es muy raro entrar Y el arte Conceptual De coche Que luego Siempre intentan Traer lo máximo posible A la realidad De Pagani Entonces Es como algo Entre medias Es decir Si tuviésemos Una escala evolutiva Entre Entre Velocidad Punta Masiva Y arte Teniendo como Adán y Eva A Bugatti Este sería El Eslabón perdido De camino De camino Hacia El Humano Definitivo Hacia Homo sapiens Que sería Pagani Me habéis entendido ¿No? Quiero decir Este es como El que está en medio O sea No me refiero Que esté en medio De que sea Mejor que uno Y peor que otro O al revés No, no, no Estoy refiriendo A que es algo Que es como Una cosa que tiene De las dos cosas Yo a mi Obviamente Prefiero Antes un Pagani ¿Vale? No os voy a mentir Pero Soy consciente De lo Loco Que son los Koenigseggs Y de lo Extremadamente Bestia Que puede llegar A ser Un Koenigsegg En cuanto a velocidad Punta Paso por curvas Y estamos hablando De los de circuito Pero bueno También tenemos En Pagani Los Zonda R ¿Quién ganaría En un circuito? Un Koenigsegg One to one Que sería el coche Ahora mismo Que más de circuito Tiene Koenigsegg Fuera de la competición Claro está Me refiero Iba a decir Entre los que podría Comprar la gente Pero claro Comprato un one to one Ese o un Zonda R Bueno estamos en las mismas No sé cuál ganaría De los dos La verdad no tengo ni idea Lo que sí que sé Es que el Zonda R nuevo Suena a No es el Waira R Perdón El Waira R Suena tío Yo creo que ese coche Es el coche Que mejor suena De la historia Del automovilismo Moderno Obviamente Claro si te pones a escuchar Un Bugatti El Por ejemplo El que había El que hay aquí El del 1934 Puede ser O 36 Ponte a escucharlo ¿Sabes? Ponte a escucharlo Eso en la vida real Digo eso no tiene sentido Como suena Pero bueno De lo que es El automoción moderna El Waira R Si tenéis oportunidad Por favor Lo hemos visto aquí en el canal Con los vídeos de Woodwood Y demás Pero si tenéis la oportunidad Y no lo habéis escuchado De poneros un vídeo en Youtube Poneoslo Porque vais a cagaros En los calzoncillos En serio Vais a cagaros En los puñeteros Calzoncillos Vale Vamos por aquí Quinta Sexta Acortamos Venga vamos 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 con todo Como ya he visto Cinco vueltas Pero tranquilos Que vamos a parar en la primera Simplemente quiero ver Hasta donde Podemos empujar a este coche Intento darlo todo Pero es que hay curvas Tío En la que me la tengo que jugar Porque me la tengo que jugar Y sale mal Fíjate Fíjate Aquí he visto Hemos perdido un poquito La trasera Gracias al repechito Que ha habido Y porque he pegado Un poco de Volantazo Para meter el morro Pero es que ya vamos A 420 Esta curva A mi me gusta hacerla a fondo Y es que no puedo hacerla a fondo He tenido que tocar el freno Bajar una marcha Y Y Y Y Casi me voy Al carajo Pero ya os digo Todo esto es por culpa De la aerodinámica O sea tenemos una velocidad punta Impresionante Porque el aire fluye No vamos No vamos utilizándolo Para chafar el coche O sea si no vamos Dejando que fluya Y claro La velocidad pues la que quieras Pero claro Luego ahora Para lo Gira Ya no va tan pegadísimo Al suelo O sea no utiliza tantísimo El aire como para pegarlo Y como esto No tiene nada Transferencia de peso Pues es más complicado Es una malita tabla A ver Un poquito La poquita carga que tiene Se usa Y Y no es suficiente Incluso De tantísima Potencia que tenemos Si que es verdad que este coche No tiene estas características De origen Obviamente Tampoco lleva este morro de origen ¿No? Porque llevamos los flaps Aerodinámicos Pero aún así O sea no tiene esta Ultra potencia De origen O sea Va más o menos Pero tampoco tiene tantísimo Cuidado Vale Entre 190 400 kilómetros por hora Es que no se alcanza Ni nada tío Minuto 7 No tengo ni idea De si bajaremos de 10 Deberíamos Lo que pasa es que claro En la curva Vamos tan condicionados Yeah En la curva Vamos tan condicionados Un contravolante a 400 Es que Cuidado Cuidado Lo agresivo que es Tú imagínate Conducirlo en tracción trasera Es que si Vamos imposible Con un motor turbo De estas características Es imposible Ir Perfecto O sea Obviamente Puedes terminar una vuelta Sin matarte Puedes hacer una vuelta Muy rápida Puedes currártelo Y que te salga bien Y lo vas a disfrutar Yo también lo haré En un futuro Pero estoy convencido De que No vas a hacer una vuelta Perfecta O sea Y si la vas a hacer Te va a costar un montón No por nada No te estoy diciendo Que sea mal conductor Te estoy diciendo simplemente De que este turbo Cuando pega el petardazo Te lo pega O sea Se va a tomar por culo Y te da la vuelta Y es que no te perdona Digo que estés en curva En recta Saliendo Entrando Se va a ir Ese es el problema Y obviamente Hablo sin Conducir sin controles Como voy yo Vale Sin control de tracción Ni de estabilidad Ni ABS Ni nada Cocha a pelo Obviamente pues Es muy difícil de llevar Y pueden pasar estas cosas Vale Ya estoy viendo De que no bajamos de 10 O sea Ni de coña Estamos en el minuto 8 ahora Y aún nos falta Un tramito Nos falta toda la parte trasera De donde está El burro y demás Creo que era ¿Era Alfonso el burro? No me acuerdo ya como se llamaba No me acuerdo que nombre le pusimos Vale La curva del burro ¿no? ¿Por qué le llamaba Alfonso tío? Bueno, 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 bueno Esta curva es muy complicada Porque como tengas carga aerodinámica bien La haces perfecto Como tardes en frenar Te vas fuera Aunque vayas bien con la carga Y como no tengas nada de carga Para el coche Porque no te das cuenta Que vas a 400 largo Para lo que te matas Igual que esta Y aprovecho siempre la bajadita esa Que está un poco peraltada Para que me ayude a girar el coche Pero no sé Cuidado Esta curva también engaña un montón Siempre me pego a la derecha Porque te vas fuera a las banderas Tocas tierra Y pierdes un montón de tiempo En sucias ruedas ETC Vale Necesitamos por aquí Frena, 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 frena Me ha pegado un pequeño bailoteo Me ha pegado un pequeño bailoteo Y me he cagado encima Porque claro Es que no hay que pegar un bailoteo a 110 Que pegarlo a 300 largos ¿Sabes? O sea, esos bailoteos son criminales Abrimos gasfondo ya para todas estas curvas Minuto 9 y 19 Ya os digo ni de coña llegamos Vamos a ver cuando nos acercamos Al final no deja de ser un coche Que con la carga aerodinámica añadida Quiero decir, sin ella pues peor aún Que no deja de ser un coche para ir Para batir récords Y ser un coche De números impresionantes En cuanto a 0 a 100 Velocidad punta Bla, 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 bla ¿Qué vale para el circuito? Hombre, claro No me jodas Claro que vale para el circuito Nos ha jodido Claro que vale Pero para marcar un tiempo perfecto En comparación con un rival Del sector y tal Está ahí ¿Sabes? Es como ya digo Esos coches que hacen para Para poner un nombre Oye, mira Quiero ser un fabricante de hipercoches Sí, como que no quiero acosar Quiero hacer esto Y necesito marcarme un nombre Posicionarme Necesito un producto Que sea explosivo Para hacer esa campaña De marketing Y a partir de ahí A desarrollar Pues ahora voy a hacer uno Para pista Ahora voy a hacer uno Para tal ¿Sabes? Ahí tenemos la prueba Con el Yesco Y el Yesco Absolute El Yesco es un coche Que tiene buena carga aerodinámica Y es una locura Luego tienes el Absolute Que es Todo para rectas O sea Mete eso en un circuito Te vas a pegar una hostia A 500 Y te vas a matar Literal A 500 no Pero a 400 Muy largo sí Muy muy largo sí Así que bueno Pues básicamente esto es lo mismo Hicieron un coche Para que se viese Como para pista y tal Con aspecto de coche de cargas Pero que realmente Lo que quería era Reventar un poquito El posicionamiento De sus rivales Así que chicos y chicas La vuelta ha sido En 10.50 Se puede mejorar muchísimo ¿Vale? Mucho, 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 mucho Pero esto chicos y chicas Es la vuelta Con el Koenigsegg Aguera Normal Sin apellidos Como se llama el Koenigsegg Aguera Espero que se hayan molado A los dos vídeos Que se han subido hoy Hacía tiempo que no subía Dos vídeos de Forza Al mismo día Pero me ha apetecido Así que chicos y chicas Gracias por verlo Gracias por nuestro canal Gracias por suscribiros Recordad activar la campanita Por favor Y nada Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente streaming Y espero que os haya gustado Un montón Hasta la próxima Chao, chao chicos Un besazo Chao, chao